En esta noche estrellada le quisiera dedicar Y a esa gitana morena que no se puede aguantar A esa gitana morena que no se puede aguantar Cuando pasa por mi calle no la dejo de mirar Si pudiera conseguirla con ella me iba a casar Si pudiera conseguirla con ella me iba a casar La veo en mis sueños y no la puedo olvidar Ay, yo, maita, pídemela La veo en mis sueños y no la puedo olvidar Ay, yo, maita, pídemela Cuando yo estoy con mis primos sentado en la puerta de un bar De repente pasa ella fingiendo que va a comprar De repente pasa ella fingiendo que va a comprar Me levanto de la silla y con ella me pongo a hablar Y le digo, mira, prima, tú me gustas de verdad Y le digo, mira, prima, tú me gustas de verdad La veo en mis sueños y no la puedo olvidar Ay, yo, maita, pídemela La veo en mis sueños y no la puedo olvidar Ay, yo, maita, pídemela Quiero pedirte a tu gente, a tu papá, a tu mamá De lo que me diga ahora, no te vayas a negar De lo que me diga ahora, no te vayas a negar A qué hora quieres que vaya, pa' que avisa mi papá Pa' que vayamos a pedirte y no pongamos a cantar Pa' que vayamos a pedirte y no pongamos a bailar La veo en mis sueños y no la puedo olvidar Ay, yo, maita, pídemela Me ha dicho que sí, me voy a pedir Los sueños que tuve se me va a cumplir Me ha dicho que sí, me voy a pedir Y ahora estoy feliz, me ha dicho que sí Me voy a pedir Los sueños que tuve se me va a cumplir Ya se acabo, si ya, si me era pa' mí No ha pedo que sí, me ha dicho que sí Me voy a pedir Los sueños que tuve se me va a cumplir Ya se acabo, si ya, si me era pa' mí